La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén, amén, qué hermoso es decir Señor hoy recibo por fe esa paz. Él es mi paz, ha borrado todos mis temores, falta la música acá, ¿no? Dejo toda mi ansiedad sobre Él porque Él cuida de mí, Él es mi paz. Aleluya, no depende de lo que pase a mi alrededor, es tener al príncipe de paz en mi corazón. Creo que la imagen muy clara de esto es cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta, Jesús con ellos en la barca y Él dormía. Él estaba en paz, en medio de las adversidades, las tormentas, de los problemas, de la nave que sucumbía, que se anegaba. Él estaba totalmente en paz, tal cual. Y esa es la paz que quiere manifestarse. Una paz sobrenatural. Sobrenatural. Y qué maravilloso, ¿no? Como Dios sabe porque nos habla de esa paz que está en el corazón y en los pensamientos. Porque acá es donde los pensamientos van a mil por hora. Juan 16, 33, ¿no? También el Señor les dice a sus discípulos. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén, amén. Y cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, él no estaba disfrutando, no es cierto, de libertad, predicando. Efesios. No, exacto. Estaba preso. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, estaba en la cárcel, ¿no? Y justamente les habla a la iglesia de los conflictos que tenemos, conflictos con el mundo, conflictos con el pecado, en contra de las fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6, ¿no? Tan conocido. Y bueno, pónganse la armadura, vístanse de Cristo para permanecer firmes. Y aparte, su preocupación, como decías, ¿no? Por las iglesias, por el futuro del reino, por el liderazgo que estaba en cada ciudad. Pero él experimentaba esa paz y esa gracia de parte del Señor. Algunos consejitos para experimentar la gracia y la paz del Señor. En primer lugar, ¿no? Lo que decías cuando cantabas Primera de Pedro, capítulo 5, es echar sobre el Señor nuestra ansiedad. No sé si lo tenés ahí para leerlo. Versículo... 5 y 6. 5 y 6, claro. Y 9, perdón, sí. 5 y 6. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar a las autoridades de los ancianos, vestirse con toda humildad en su trato. Versículo 7. Estoy en la NTB y dice así. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Y el 8 dice, estén alertas, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quién devorar. Tenemos que entender que hay un enemigo que quiere tirar esos dardos de ansiedad, esos dardos de... Temor, de dudas, incredulidad. Temor, preocupación. Todo lo que quiere hacer para afectar nuestra fe, para debilitarnos, para que dejemos de confiar, ¿no? Así que tenemos que estar alertas. Mateos 11, 28. También Jesús, ¿no? Les dice a sus discípulos. Talento el internet. Mateo 11, 28. Habla de... Justamente, no, no carga. Ok. Vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y habla de tomar su yugo, que es fácil, que su carga, que es ligera. ¿Quieres que lo lean en el TV? Sí. El 29 me encanta como dice. Bueno. Jesús les dijo, vengan a mí todos los que están cargados, lleven cargas pesadas, que yo les voy a dar descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles. Guau, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Guau, me encanta, en serio, está bueno. Me encantó porque Jesús dice, déjenme enseñarles. Y yo creo que necesitamos un espíritu maleable que deseamos aprender con ese deseo de aprender. Y justamente él dice, yo soy humilde y tierno de corazón. Y muchas veces, o hay muchas personas que piensan que la mansedumbre o la ternura de corazón es una señal de debilidad. Y yo creo que es todo lo contrario, porque justamente lleva dominio propio. Mantener las emociones bajo sujeción es mucho más difícil. Más teniendo todo el poder y la autoridad que tenía Jesús. Tal cual, tal cual, ¿no? Déjenme de enseñarles que podamos decir, Señor, enséñame. Enséñame a ser humilde de corazón. Enséñame a tener esa mansedumbre, a ser tierno de corazón. ¿Y cuál es el producto de esto? Encontrarán descanso para el alma. Así es. Maravilloso. Así es. Pero si yo estoy todo el tiempo nervioso. Si yo, mis emociones explotan por cualquier cosa. Sí, ah, ¿cómo hago? No voy a experimentar ese descanso para mi alma. Qué hermoso es decir, Señor, confío. Hoy me humillo. Sé que no puedo llevar estas cargas. Sé que no tengo la capacidad. Sé que necesito la sabiduría. Señor, no puedo. Hoy rindo, rindo mi vida a tu señorío. Rindo todo mi ser. A ti rindo mis cosas, mi familia, mi futuro. Señor, declaro que sos el Señor de mi vida. No solamente el Salvador, sino el Señor. Abro mi corazón. Enséñame. Amén. Sí, Señor. Señor, quiero aprender a ser humilde y tierno de corazón.